Amigos, lunes en SDP Noticias, aunque no lo parezca, estamos en Inglaterra, porque SDP trae los mejores paisajes para ustedes. Y bueno, sí, ya, en fin, comenzamos con las notas. ¿Es que es tan hermoso? ¿No te encanta? Sí, está bonito. Está precioso. Con ustedes, el table. Eh, no, ya. Amigos, éganme les cuento que un funcionario de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Tamaulipas fue hospitalizado de emergencia después de recibir un balazo en la cabeza mientras se encontraba en el Palacio de Gobierno. El vocero del Gobierno Estatal, Guillermo Martínez, confirmó que el subjefe Ramiro Higuera del Departamento de Finanzas se encontraba en estado crítico en el Hospital General tras intentar suicidarse encerrado en el baño de su oficina. Ay, pobre hombre. Durante una reunión de trabajo de la Secretaría de Finanzas, los asistentes escucharon un disparo que provenía del despacho de Higuera Martínez, donde encontraron al funcionario herido. Ante los hechos, elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal cercaron el Palacio Municipal de Ciudad Victoria. La última información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el deceso del funcionario mientras era atendido en el hospital, tras el incidente ocurrido alrededor de las 10.40 de la mañana. Pues me mato, pal face. Ya, perdón. Si no hizo nada malo como el típico político, Dios lo tenga en su santa gloria. Si no, si no, que ahorita esté allá abajo en junta. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, explicó que los sismos que se han registrado en los últimos días en la Ciudad de México son producto de Dios Nuestro Señor. Es una señal para que dejen su herejía. Son producto de dos factores, principalmente la actividad de las placas tectónicas del Pacífico, Cocos y Norteamericana Cocos. Los que me cargo. Y luego dice que estamos en una temporada donde hay más cercanía con el Sol. O sea, nos está llevando el carajo, ya entiéndanlo. La Tierra se empezó a acercar a la zona del Sol como lo hace cada 25 o 50 años. Esta elipse solar hace que suba la temperatura del mar y de la Tierra, lo que ocasiona ajustes en el continente e incrementa el número de sismos periódicamente como en otras épocas. Puntualizó Puente. Los ajustes entre las placas tectónicas mencionadas también derivan en el aumento de la temperatura de los volcanes, como el Popocatépetl. Como el Popocatépetl. Si lo dije bien. Estos fenómenos son conocidos como periodos de retorno. Puente aseguró que seguirán registrándose réplicas, muchas de las cuales la población no sentirá. No sé si esto es de estar feliz, estar alerta o estar... ¿qué? Y es que en la actualidad el gobierno federal tiene mayor capacidad de monitoreo al respecto. Después del sismo del 8 de mayo de 6.1 en la escala de Richel, ¿cuál fue? ¿7? Bueno, en esa escala. Tuvimos 90 réplicas y esperamos llegar a las 106. Este pronóstico de liberación de energía es normal. Señaló Puente. El funcionario señaló que además la población ha mostrado un comportamiento más consciente ante los sismos. Entra a Twitter en un momento de sismo y te puedo jurar que no. Para un terremoto nunca estaremos preparados. Sin embargo, la sociedad civil está mejor organizada. Puntualizo Puente. No corro, no grito, no empujo. El equipo de campaña de Ernesto Cordero, al que todos ustedes lo tachan de imbécil, denunciará este lunes al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ante la FEPADE por un presunto uso de recursos públicos para favorecer a Gustavo Madero, el que es su rival en la contienda por la dirigencia del PAN. Ya se había tardado. Nunca falta el ardido. Ana Teresa Aranda, integrante de la fórmula de Cordero, afirmó que el mandatario poblano opera la campaña de Madero en los estados de Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche y Puebla. Memoria. La panista acusó que Madero ordenó a Moreno Valle coordinar y operar su campaña en esas nueve entidades con recursos públicos de Puebla. Es una pena, es lastimoso tener que ir a la FEPADE a hacer una denuncia por estos hechos. Pero ante esta evidencia no podemos quedarnos callados y nuestra obligación es acudir ante la autoridad pertinente. Puntualizó Aranda. No seas hipócrita, Aranda, por favor. En conferencia de prensa encabezada por el coordinador Max Cortázar. ¿Meta Max o Maximiliano? ¿O Max Güell? ¿O Max Güell? ¿Maximiliano? Sí, no mames, Max. Es panista, es Maximiliano. Bueno, Max o Maximiliano Cortázar. El equipo de campaña de Cordero denunció que a través del diputado local es... ¡EUQUIDIO! Oigan, gente, ¿qué les pasaba antes? ¿Odiaban a sus hijos? Es como el gobernador opera la campaña de Madero. A través de EUQUIDIO. ¿Tu tío? Por su parte, la diputada Eufrocina Bergui. ¿Por qué lo están haciendo? Como el de Bailando por un Sueño, Telesforo. Telesforo. Telesforo, Eufrocina, EUQUIDIO, Max. Bueno, Eufrocina Cruz denunció que en Oaxaca, Moreno Valle, otorga material de construcción y recursos económicos a los panistas a través del diputado local Germán Martínez y del funcionario estatal Aldo de la Barrera. Además del anuncio de la demanda, el equipo de campaña de Cordero presentó una encuesta propia en la que el exsecretario de Hacienda tiene una ventaja de apenas 2 puntos porcentuales, o sea 51.5, frente a Madero, que va en 48.5. Esta encuesta difiere a la presentada este lunes, donde Madero aventaja a Cordero por 11 puntos. Siempre va a ser un chanchull y todo esto, gente. ¿Qué les extraña? Vean el presidente que tenemos y según la mitad de México no votó por él. La sociedad estadounidense para la prevención de la crueldad hacia los animales Inició uno de sus proyectos más ambiciosos a la fecha, un plan de 25 millones de dólares para el rescate a decenas de miles de perros y gatos que serían sacrificados en refugios o en las calles de Los Ángeles. En este programa destaca una clínica gratuita de esterilización en el sur de Los Ángeles. Esta campaña inició en el área de bajos recursos, donde todos los animales callejeros andan en manabas. El objetivo principal es esterilizar a todos los perros de la poblada región del sur de California, impulsar las adopciones, asesorar a los dueños en caso de que factores económicos o de conducta se vuelvan un problema, ayudar a grupos de rescate animal con los gastos de transporte y traslado de animales de refugios con sobrecupo para que sean adoptados. Ojalá ya aquí en México hubiera algo así. Bueno, se esperan que los 25 millones de dólares sean suficientes para mantener el proyecto aproximadamente durante 5 años, pero la campaña podría durar más tiempo. Hay que donar todos por Fabiuts, por Fabiuts. El amor de mi vida atrapado en el cuerpo de una mujer o yo atrapada en el cuerpo de una mujer, no lo sé. Por el amor de mi vida, Miley Cyrus sigue siendo la maestra de la polémica, otra vez dando de qué hablar, porque hizo pública una fotografía de ella misma. Así, con un disby, pero inflable. Por favor, la imagen atesora lo que ocurrió la noche del viernes en el antro gay de Londres, donde mi bebé se presentó y no conforme con el nivel pornográfico que está dando en su tour, porque no es show, su tour, todavía agarra y como que dice, no, no, una más, todavía alcanzamos una más. Miley le subió otra rayita con la presencia de su pene falso. Mi chiquis se puso a juguetear con él, lo montó así como de forma insinuante, e incluso lo tomó entre sus dos manos y lo estrujó, y simuló practicarle sexo oral. Más tarde presumió su acto en Instagram, donde agradeció al antro, al dueño del antro, Jeremy Joseph, y al... ¿Y al perro? Supongo que tiene una mascota que se llama Jacob, que normalmente los achichincles o manos derecha de los millonarios también son sus perros. Amigos, ¿se acuerdan de los Basque Sounds? Esos que supuestamente pegaron y prometían ser una superestrella, con el cover de Adele, ¿se acuerdan? Bueno, están de regreso. Con más covers, no, para nada, bebés. Los Basque Sounds quieren explotar la creatividad que a lo mejor tienen, y entregar canciones originales, aunque usted no lo crea. Se pusieron a carburar su cerebelo, su cerebro, y sacaron una rolilla. La canción se llama Te soñaré. Y sí, les creemos que es original de los chavos, quienes ya no son pequeños niños, que conocimos hace algunos años. Que por cierto, Ángela, eras hermosa de chiqui, ahorita estás... Bonis, bonis, bonis. Bueno, amigos, este video ya cuenta con más de 8 mil reproducciones al momento de estarles yo dando esta nota, pero se supone, amenaza, con llegar a los números que alcanzaron con el cover, que ya les comenté, de Adele, Rolling in the Deep. ¿Sí se acuerdan todos, no? ¿Se acuerdan que bella se veía cuando le hacían Rolling in the Deep? Aquí les dejo la canción, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será el despegue de los pequeñines Basque Sounds? ¿O creen que se queden condenados para toda la vida por su pasado y sus covers? Escuchen la canción, amigos. Les voy a poner un segundito porque... Gracias, YouTube, por bloquear todo a tu paso. Pero si no, entren a YouTube y busquen el cover. No, no es cover, la canción. Bueno, amigos, ya me voy. Voy a conocer Inglaterra. Aunque ustedes no lo crean, estoy en Inglaterra. Aunque ni yo misma lo crean, estoy en Inglaterra. Gracias por ver el video, denle like, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, arroba no a mi en blue. Y así, los veo mañana. Tengo calor.